Ayer me besaste y no podías parar Y no huiles hasta el amanecer Cuando me desperté yo te quise llamar Y ahora le dices que borró casé Que no se acuerda de esa noche Y borró casé Dice que no me conoce Quiero volverlo a ver Que los dos hicieron esta en vuestra cabeza Y llegó muy bien no se visaba Quiero que sepa que no entere Si no hay un día que no pare de pensar en su venencia Todos hicieron esta en vuestra cabeza Y llegó muy bien no se besaba Quiero que sepa que no entere Si no hay un día que no pare de pensar en su venencia Decidimos, ven, tomarte un agua Y cuando te borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomarte tanto que los olvidas Lo crees que jamás no pasa nada